Es el primer tiempo, ahora viene el segundo tiempo. En el segundo tiempo nos veremos quién es quién. Han gastado decenas de millones de bolivianos en hacer un referéndum, la gente dijo que no. Y ahora quiere repetir, primero devuelva la plata del país. El pueblo boliviano dijo no en el referéndum por la reelección. Hacer la recolección de firmas de todas maneras es constitucional, es legal. Una burla nuevamente al pueblo boliviano que ya el 21 de febrero dijo que no. Es posible generar otro referéndum. Nosotros le decimos que de una vez trabaje, que termine su objeción y que se vaya a su casa. El pueblo boliviano lo que está pidiendo es precisamente un desarcimiento político. Tenemos que replicar ante este abuso nuestro rechazo contundente. Y los movimientos sociales han decidido comenzar a recolectar firmas para llegar a juntar el 20% del padrón y poder así pedir un nuevo referéndum. Estamos con uno de los representantes de los movimientos sociales. Don Lucio Bedia, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, Jimena, nosotros queremos aclarar que la constitución política del Estado nos permite entrar a un nuevo procedimiento de las cuales, en la primera instancia, en las cuales se agotó, es el tema, por ejemplo, a través de la Cámara de Diputados, donde se puede reformar parcialmente también la constitución política del Estado. El segundo procedimiento es a través de un referéndum, donde también permite la constitución política del Estado de poder reformar la constitución política del Estado. Y este último, esta última instancia, en el artículo 411 de la constitución política del Estado, establece claramente donde nos permite, por una iniciativa popular, de poder recolectar las firmas y elevar a la Cámara de Diputados para que allá puedan aprobar el tema de un nuevo referéndum, la modificación de la constitución política del Estado y con el 20% del padrón electoral. Permítame, ¿en la misma gestión de gobierno se puede hacer más de un referéndum para el mismo tema? Nos establece claramente la constitución política del Estado que sí, en el mismo, en la misma constitución política del Estado establece estas tres acciones, estos tres procedimientos para poder reformularlo. Entonces nosotros estamos optando por la última, que es la acción popular de recolección de firmas y elevarlo a la Cámara de Diputados para que allá se pueda aprobar. Usted nos ha traído estos libros. ¿En estos libros van a comenzar a pedir las firmas? Sí, bueno, nosotros queremos hacer conocer a la opinión pública, al pueblo, de las cuales son los libros que ya se ha comprado para que en primera instancia puedan ser notariados. La próxima semana, el día lunes, vamos a hacer notariar alrededor de mil libros, ¿no? Y posteriormente elevar al Tribunal Departamental Electoral y Nacional para que puedan tener su correspondiente aval, ¿no? Entonces, inmediatamente, posteriormente, la distribución de los libros en los municipios, en los barrios. ¿Cuánto tiempo tienen para llenar los libros? ¿Sí? ¿Tienen un tiempo establecido para...? Nosotros queremos arrancar, yo creo que al mediado del mes de junio, para poder entrar a los barrios, casa por casa, tocando la puerta, con los sectores gremiales, con los transportistas, con los universitarios, con los trabajadores de la Central Obrera Departamental, con todos los sectores. Y esta iniciativa que nosotros estamos emprendiendo es una instancia primicia. Posteriormente, los sectores se van a pronunciar. La próxima semana, las juntas vecinales del Departamento de Santa Cruz van a salir también a pronunciarse para la recolección de firmas y apoyar a esta iniciativa. En el caso, por ejemplo, del Departamento de Santa Cruz, ¿cuántas firmas se tienen que recolectar? Porque usted la lo hará en Santa Cruz. Bueno, nosotros pensamos, con todos los dirigentes, las organizaciones sociales, llegar aproximadamente, si es posible, a un millón de firmas. ¿Un millón de firmas? Sí, un millón de firmas, porque se va a distribuir a las provincias, a los 56 municipios, y las 15 provincias del Departamento se van a distribuir los libros. Entonces, esto recién empieza, la próxima semana se va a distribuir ya en base a los libros notariados, a los distritos, a los barrios, en todos los puntos de la ciudad. Permítanme. Vamos a escuchar lo que dijo el expresidente Tuto Quiroga sobre este tema. ¿Cuánto le cuesta al Estado hacer un referéndum? Yo creo que es una inversión que prácticamente, imagino, no sé, alrededor de 2 millones de bolivianos o 3 millones de bolivianos, si no me equivoco, ¿no? Pero, sin embargo, la misma oposición empañó el referéndum. La misma oposición ilegitimó el referéndum. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos empezaron, ¿no?, con una mentira al pueblo, con difamaciones, con calunias, donde confundieron a la población, y la población, en estos momentos, después que se aclara la figura de toda esta tramoya, ¿no?, cuando la misma oposición armó toda esta tramoya, todo este show en la cual, digamos, ahora la población está nuevamente pidiendo que sí se haga un nuevo referéndum. ¿Cuál fue la mentira? La mentira, claramente, podemos nosotros decirle que empezaron con el tema de que el hijo del presidente, que quien fue lo que inició esto fue el señor Carlos Barberde, y ahora este señor ya no pone la cara, ¿no? A partir de ahí ya se empieza a confundir en pleno referéndum, en plena democracia, cuando no se deberían tocar estos temas, y nosotros vamos a pedir constitucionalmente de que en el próximo referéndum, si hay alguna persona que está instigando en contra de la democracia, en contra de la transparencia, que sea castigado, que sea sometido, dentro de lo que se llama los procedimientos del Ministerio Público. Ahora, el presidente admitió que tuvo un hijo con ella, lo dijo públicamente en conferencia de prensa, ministros de Estado también hablaron del hijo, el vicepresidente del Estado también habló del hijo. ¿Qué pasa con ellos? Yo creo que fue todo una mentira de la señora Zapata, de las cuales, digamos, ahora está presa, cumpliendo su pena porque ella ha confundido al presidente, lo ha mentido al presidente, y han aprovechado a la oposición para poder hacer de este tema un tema político, un tema de contrarrestar el voto en el referéndum al presidente. Entonces, es por eso que nosotros vamos a pedir, y que sí o sí, las organizaciones, los movimientos sociales, nos vayamos a un referéndum. Esto no va a parar. Esto, el día de mañana, el día de lunes, los demás sectores se van a pronunciar. Inclusive, Iapacaní, San Julián, Cuatro Cañadas, Montero, Guarnes, todos los municipios ya estamos coordinando para incluso empezar con la recolección de firmas. Permítame, vamos a ver lo que dice el soberano en las calles. Salimos a preguntar sobre una posible nueva consulta para que Evo Morales se repostule. ¿Usted está de acuerdo o no con la realización de un nuevo referéndum por una próxima repostulación del presidente Evo Morales? Quisiera que lo haga, pero que si pierda de nuevo, que pague el gobierno de turno todos los gastos que se hacen, insulso. El actual gobierno, señorita, o sea, los del más. Que pagues cuando vuelvan a perder. Que cambiar con otra nueva gente, ¿no? Que haya un nuevo postulante para presidente también, porque ya están, ya es muchos años que está nuestro presidente en el poder. Que no sean pueblos antiguos, de siempre, sino que haya un nuevo, uno nuevo. ¿No está de acuerdo, doctor? Y ya no, pues, tanto, muchos años ya. No es imposible, pues, es hacerse la burla de nuestras leyes. Si él mismo ha aceptado que no, y el pueblo dice que no, pues, y punto. No, no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Bueno, porque ya hemos decidido, ¿no? Que ya todos han votado por él, no. Y eso debemos respetar, ese voto. No estaría de acuerdo en que nuevamente se se repostule. No, ya no. ¿Por qué ya no? Porque se le ha subido el poder a su cabeza y ya no justifica que esté en el poder. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Claro, porque si, tal vez ha habido algunos que querían votar por el sí, y en ese momento han votado por el no, y ahora resulta que quieren votar por el no. Estoy de acuerdo. No, no, totalmente. Creo que sería una burla, ¿no? Creo que el pueblo ya ha definido ese tema, y sería una verdadera burla la mayoría de este pueblo, ¿no? Y hay que respetarlos. Tienen que aprender a respetar. Las reglas de juego son así. Definitivamente no estoy de acuerdo, porque se gastan recursos del Tesoro General de la Nación, que son necesarios para el sector salud, para el sector discapacitados. Realmente ya se ha tomado una decisión importante de decir no a la reposturación y volver a hacerlo. Realmente sería un error gravísimo para el Estado y para nuestra pobre economía. No, definitivamente no. Yo creo que sería una falta de respeto para la población volver a hacer un nuevo referéndum con la misma pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ha salido el no. Yo creo que el voto de los ciudadanos tenía que ser respetado. No, no estoy de acuerdo. Ya nos hemos pronunciado sobre una decisión y creo que debe de respetarse, ¿no? No creo, no creo, sí. ¿Por qué no? Porque si ha hecho ya su referéndum, no creo que en vuelta la gente pueda elegir por él, no creo, sí. Esto es lo que dice el soberano en las calles paseñas. Escuchemos lo que se piensa en Santa Cruz. ¿Está de acuerdo con la realización de un nuevo referéndum por una próxima repostulación del presidente Evo Morales? Creo que hasta la pregunta está un poquito de más, ¿no? Porque creo que ya tenemos claro el panorama nacional. Todos hemos votado por el no, o la gran mayoría. En ese sentido creo que ya no tiene sentido ni sería bueno para los que están gobernando. En realidad no estoy de acuerdo porque si ya hubo un referéndum anterior, supuestamente todos hemos elegido un camino, ¿no? Hemos optado por algo. Entonces yo creo que está de más. Para eso ni las elecciones nacionales ni las elecciones municipales se toman en cuenta. Se vuelve a hacer nuevamente otra votación. O sea, qué chiste, ¿no? No, no estoy de acuerdo, pues, no. Ya esto sería una jugarreta, ¿no? Cada vez lo mismo y lo mismo, ¿no? ¿Por qué no está de acuerdo? Porque pues ya la gente votó, ya la gente decidió. Entonces cada que uno no gane va a querer votar y votar cada vez lo mismo, ¿no? ¿Estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo porque ya se hizo un referéndum y se tiene que respetar lo que el pueblo decidió. No, por ningún motivo. No, porque ya se hizo un referéndum y ganó el no, ¿no? O sea, yo no, además inconstitucional es porque ya no se podría ver. Lo que pasa es que son temas políticos y el más quiere aprovechar, ¿no? No, no creo que sí. No es necesario. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque no es necesario, mamita. No es, no es, no es, no hay, no hay cierta parte, no hay seriedad, no hay nada. Yo creo que sí, porque se supone que ha hecho buenas obras, ¿no? Y además de, del cambio que ha tenido el país, pienso que sería importante dejarle un tiempito más. No, no estamos de acuerdo porque el pueblo no somos juguetes de nadie. ¿Qué opina don Lucio Obedia de lo que has escuchado? Yo creo que es una minoría lo que, de los entrevistados que podemos ver en estos momentos y otro también veo que las entrevistas que se hacen simplemente es en el primer anillo. Sin embargo, habría que preguntar al tercero, cuarto, quinto anillo y también habría que preguntar a las personas de provincia, que son la mayoría, ¿no? De las cuales, este... ¿Ustedes tienen una encuesta? Sí. ¿Tienen alguna encuesta? El mar tiene alguna encuesta. Bueno, nosotros prácticamente manejamos las encuestas todos los días. De que estamos conectados nosotros con las organizaciones sociales, estamos permanentemente en reuniones con los gremiales, con los transportistas, con los trabajadores. Entonces, es el producto de la voz del pueblo que se va a pronunciar en estos días para decir de que sí, vamos a ir a un segundo referéndum. Bueno, déjeme aclararle. Porque el pueblo lo pide, porque el pueblo lo pide, y lo vamos a demostrar a la oposición de que sí en las próximas elecciones, en el próximo referéndum, que se haga en base a una legalidad de la constitución política del Estado. Bueno, permítame, don Lucio Obedia, tengo que aclararle que las consultas de No Mentirás se hacen en mercados, se hacen en la plaza, se hacen en diferentes barrios, en La Paz, se hacen en la Ciudad de La Paz y en la Ciudad del Alto. Se busca la pluralidad. Se preguntan a mujeres, se preguntan a hombres, se preguntan a personas más jóvenes, tipo 20 años hasta los 30, se preguntan a personas de arriba de los 30, de arriba de los 40, de arriba de los 50. Se intenta tener una representación de todos, pero son consultas ciudadanas, no son encuestas, es distinto. Por eso yo le pregunto si usted tiene encuestas. Bueno, nosotros manejamos las encuestas directo con, como le decía, estamos con las organizaciones y con los sectores sociales, y eso a nosotros nos refleja de que sí, hay un apoyo contundente a nuestro presidente y un apoyo a esta iniciativa de poder hacer una acción popular en base a una iniciativa de una ley y plantearla a la Cámara de Diputados. Y esto va a reflejar con la participación de todos los sectores, de todos los movimientos, de los gremiales, juntas vecinales, y esa minoría que ha optado, ha sido manejado por la oposición, con lo que se llama una difamación, con lo que se llama mentiras, calunias, a través de las redes sociales, lo vamos a demostrar en este referendo, que vamos a hacerlo, pero en base a la legalidad. No es una imposición. La recolección de firma va a mostrar de que sí hay una mayoría y nosotros nos vamos a acatar con el 20% del padrón electoral, así como establece la constitución política del Estado, y lo vamos a hacer de repente en un mes, dos meses, ya vamos a tener listas las firmas para elevar a la Ciudad de La Paz a la Cámara de Diputados. ¿Qué datos tiene que estar en el libro de cada persona que firme? Bueno, aquí se va a registrar el nombre, apellido, su número carnet y su firma, donde incluso lo vamos a legalizar cada libro con el Tribunal Electoral Departamental, así para que tenga su validez, sellado por el Tribunal, ¿no? Entonces eso va a tener su legalidad para que nosotros empecemos a recolectar la firma en los diferentes barrios. Y en los otros departamentos, en Tarija, en Chukisaca, en Pando, en Oruro, ¿también las organizaciones sociales van a empezar a pedir firma? Esto se va a hacer a nivel nacional. Nos permite la constitución que se haga esta recolección de firma a nivel nacional, no solamente en el departamento de Santa Cruz. Y tenemos que lograrlo el 20% del padrón electoral, y eso significa tener alrededor de un millón y medio, según los cálculos, a nivel nacional. Y eso lo podemos hacer nosotros en un plazo de dos meses, ¿no? No se necesita más. Y con esto, si el presidente Evo Morales vuelve a repostularse, ¿alcaldes y gobernadores también podrían repostularse? Yo creo que tendrían que basarse a sus nuevas normas, ¿no? A la constitución política del Estado, a sus normas departamentales, que es el tema, digamos, de los estatutos. Entonces, si verdaderamente nos permite el estatuto que se vuelvan a postular, estamos nosotros plenamente de acuerdo a la democracia, hay que respetarlo. Y nuestras normas, nuestras leyes, debemos respetarlas. Si en los estatutos, en los departamentos que ya está aprobado, nos permite que se vuelvan a postular, no hay ningún problema. Pero la constitución ya está aprobada también, están pidiendo una modificación, ¿no es cierto?, para este tema. ¿No vendría a ser lo mismo? Claro, nosotros, pero la constitución nos permite, en esas tres instancias, de poder hacer la reformulación de la constitución política del Estado. Y estamos optando nosotros en la última, un artículo donde dice que es por acción popular, por la iniciativa ciudadana, ¿no? Entonces, está plasmada la constitución política del Estado. Pero en el caso de los gobernadores, si el estatuto establece que puedan ser por primera, segunda, tercera vez, reelectos, nosotros, como movimiento socialismo, como gobierno, vamos a dejar que ese señor se postule. Y la democracia va a definir si es electo o no es electo, ¿no? Entonces, acá claramente queremos decirle a la población, no es para que el presidente no sea directamente elegido con el tema del referendo, solamente le permite a que se postule para el 2020, en base a la democracia, para ser candidato. Vamos a escuchar lo que dijo el ex gobernador del VENI, Ernesto Suárez, sobre este tema. No subestime, presidente, la inteligencia, no nos subestime a los bolivianos, no crea que porque usted le miente al país, ¿y por qué digo que le miente al país? Porque primero dijo que renunciaba a un tercer mandato, después dijo que se iba a Orinoca a poner su restaurante cuando termine, después cuando vino el referéndum dijo que iba a respetar los resultados, y resulta que no respeta absolutamente nada, porque no respeta ni la ley, y lo peor de todo es que no respeta ni siquiera lo más sagrado que tiene la democracia, que es el voto. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, Ernesto, un ciudadano más resentido por sus situaciones políticas anteriores, que tuvo errores, nosotros no estamos actuando fuera del marco legal, fuera de la Constitución Política del Estado, nosotros no estamos agarrando de una carta magna que es la Constitución Política del Estado. ¿Nos puede leer el artículo que dice, por favor? Incluso, dice, la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma al menos del 20% del estorado, esto significa que nosotros debemos recolectar el 20% del pagamento. Pero para que nos quede claro, por favor, ¿dónde dice que después de haberse hecho un referéndum sobre el mismo tema se puede volver a hacer? En el mismo artículo, el mismo artículo que establece claramente... ¿Hay un tope que diga la Constitución, que digan se puede hacer un referéndum, dos referéndums, tres referéndums? Hay un tope, hay un tope. El primero está claramente la reforma a la Constitución por el tema de la Cámara de Diputados, que es la Asamblea Plurinacional. El segundo es a través de un referéndum, que ya se hizo, ¿no? Que ya lo hicimos. El tercero es la última, cuando establece por una acción popular. Y nosotros nos estamos basando en este último. Claro, ¿esas no son las modalidades para llamar a un referéndum? Mi pregunta es, ¿dónde dice de que se puede hacer varios referéndums sobre un mismo tema, en la misma gestión de gobierno? ...de la Constitución Política del Estado, señorita Jiménez. Entonces, nosotros lo estamos basando y tampoco podemos venir nosotros a hablar sin fundamento de que ya ha sido estudiado por un tribunal constitucional. ¿Nos puede demostrar dónde dice, por favor, para que el soberano sepa cuál es el artículo que dice que se puede repetir el referéndum? Por eso, si lo leemos, por ejemplo, Jiménez, el artículo 411 de la reforma a la Constitución, dice, aquella que afecta a sus bases fundamentales de derechos, deberes y garantía de la principal reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria, plenipotenciaria, activada por la voluntad popular, mediante reforma o convocatoria de referéndum. Esa es la una. Se realizarán por iniciativa ciudadana con la firma, al menos, del 25% del electorado, por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y por el presidente o presidenta del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos debiendo aprobar los textos constitucionales. Por dos tercios del total de sus miembros y presentes, la vigencia de la reforma necesitará el referéndum constitucional aprobado. Entonces, en esta parte estamos hablando a través de una reforma en la Cámara de Diputados que es lo que es la Asamblea Constituyente. Yo le pregunto esto y le insisto porque miembros de la oposición han explicado que por el mismo tema no se puede repetir el referéndum. Por eso queríamos saber en qué parte de la Constitución está que por el mismo tema se puede repetir. Bueno, yo quisiera pasarlo, digamos, el inciso 11. Si puede usted, digamos, verlo, esos tres reglones, claramente dice acá, y se lo vuelvo a repetir, se lo vuelvo a leer, la reforma parcial de la Constitución dice que podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma al menos del 25% del electorado. Yo creo que esto es lo que se está pensando, buscar y dar legalidad a través de la recolección de firma. No es que nosotros no vamos a ir directamente a la Asamblea Plurinacional a pedirle a los asambleístas que aprueben la reforma en base a la Constitución. Todo un procedimiento que se va a hacer a nivel nacional con la recolección de firmas, notariados, con el reconocimiento del Comité Electoral, del Tribunal Electoral, perdón, y luego elevarlo a la Asamblea Plurinacional para que allá se puedan hacer su tratamiento y de acuerdo a los nuevos procedimientos se modifique la Constitución y saquen una ley para otro referéndum. Muchísimas gracias por estar en No Mentirás esta noche. Gracias. Buenas noches.